La primera encuesta preelectoral Nicaragua rumbo al 2021 fue presentada por la encuesta MIR Consultores. Refleja una amplia intención de los nicaragüenses para votar en las próximas elecciones y una alta simpatía al FSLN. En las próximas elecciones, que estamos a dos años, el 53.5% dice categóricamente sí voy a votar. Simpatizo con el sandinismo 52.6% y en las próximas elecciones votaré por el FSLN 49.3%, votaré por la oposición 0.9% y no votaré 2.4%. ¿Con qué opción política le iría mejor a este país, a Nicaragua, pensando en las elecciones del 2021? Con un gobierno del FSLN dice el 52.9%, con un gobierno de oposición dice el 13.3%, con nadie el 11.8% y el 22% no responde a eso. ¿Con qué partido político tendría más oportunidad usted de triunfar en la vida? Con un gobierno del FSLN 51.4%, de la oposición 15.9%, con ninguno 32.7%. La solidez del voto para el FSLN, el voto duro a favor en las circunstancias actuales 37.5%. Con eso podemos ver que el piso del FSLN en estas circunstancias hoy es de 37.5% y un techo probable, si logran convencer a ese segmento de independientes en un 12% o algo así, podrían llegar a 63.5%. Para los analistas Adolfo Pastrán, Absalón Pastora y Cairo Amador, el resumen de los resultados es la muestra que las políticas del gobierno sandinista han cambiado los niveles de vida de los nicaragüenses. Pero estos números podrían ser potenciados todavía más, porque este es un gobierno que está construyendo hospitales, carreteras, está ampliando escuelas, está ampliando su menú tecnológico, está acercando a la juventud, está tomando en cuenta realmente que las pequeñas y medianas empresas juegan el papel vitalizador de la economía. Y todo ese factor de acción es lo que recoge el pueblo de Nicaragua. Es decir, bueno, te pusieron en una situación bien difícil, pero respondiste con lo que realmente necesitábamos. El gobierno sigue adelante, el país sigue avanzando, hay una reactivación de la economía, se ha mantenido la macroeconomía en Nicaragua, la inflación bajo control, hay un nivel importante aceptable de inversión extranjera, se mantiene el sistema cambiario en el país, hay solidez del sistema financiero nacional, los programas sociales, más carreteras, más centros de salud, más hospitales. Ustedes ven trabajando intensamente a los alcaldes. Eso la población lo está evaluando, lo está valorando, ve que a pesar de todo eso el país sigue caminando y sobre todo que se le está generando a la población la esperanza de que este es el único gobierno o el partido que pueda mantener este nivel de desarrollo, este nivel de programas que benefician a la gente y que tienen esperanzas de que esto continúe. Digamos que la mayoría de los nicaragüenses ven en el Frente Centenista las posibilidades de estar mejor en un gobierno con su partido, con ese partido. ¿Por qué saca la población este respaldo al ETC? Entre otras cosas porque si viste en uno de los cuadros el nivel del 44.5% de la población que se sentía mejor en condiciones económicas mejores desde el 2007 hasta el 2018 es precisamente en el gobierno del Frente Centenista, comparado incluso con todos los anteriores, incluso sumados los anteriores del 90 hasta el 2007. ¿Eso significa que las familias siguen dando su respaldo a este partido para próximas elecciones? Eso significa fundamentalmente que la política económica y la política social que se ha venido trabajando es la correcta. La población ha expresado que se sienten seguros, valorando así el trabajo de la Policía Nacional, calificándola con un 66% de profesional. Kenia Duña, Multinoticias.